¡Hola, Dementes! ¡Demonios, señorita! ¿A quién tiene allá adentro? ¿A un equipo de baloncesto entero? Oye, esa panza sí que está gigante, ¿no lo crees? Ese bebé debe ser un verdadero monstruo o algo así. ¡Bienvenidos a un nuevo video! Esto, esto es Dementes. Los embarazos son momentos increíbles en que una nueva vida llega a este mundo. Es asombroso e increíble cómo el cuerpo humano es capaz de crear a un ser vivo, tanto en completo funcionamiento como en morfología perfecta. Puede escucharse como una especie de milagro o algo por el estilo, pero la ciencia nos ha demostrado el increíble procedimiento por el que un bebé pasa para así formarse por completo. Pero ahora, ¿qué podríamos decir de una mujer que luce así? Increíble, ¿no les parece? Y no, no se trata de maquillaje profesional realizado para una película de mutantes o algo por el estilo. No es el caso, es 100% real. Y aquí las preguntas son, ¿qué será lo que se encuentra en el vientre de aquella mujer que lo hizo crecer tanto? ¿Serán más de 5 bebés? ¿Será uno, pero el más grande hasta ahora registrado? ¿Podría ser que esta mujer está embarazada de Hulk el Hombre Increíble? Sin duda, algunas son preguntas muy interesantes que aquí obtendrán respuesta, ¿está claro? Pero antes de comenzar, recuerda que al final de este video estaré saludando a algunos de ustedes. ¿Qué debes hacer para aparecer y ser saludado? Solo quédate hasta el final de este video porque te aseguro que allí lo vas a averiguar. Ahora sí, ¡ponte cómodo! Soy el obstetra Doctor Mentes y sin más preámbulos... ¡Empecemos! Averigua qué tenía esta mujer en su vientre para que pudiera quedarse así. Les presento a María. Sí, tal y como Adele, Freck o quiera. Solo María, sin apellido. Pero en fin, es una mujer noruega que vive en Dinamarca y se ha hecho relativamente famosa por unas curiosas fotografías en las que mostraba a sus seguidores en redes sociales a su increíble pancita. O bueno, una panzotototota que supera en tamaño algo que cualquiera de nosotros pudiéramos imaginar. Esta mujer de 36 años de edad ya había sido madre antes, pero nunca tuvo que pasar por un vientre tan voluptuoso como el que presenta actualmente, extrañando así a la comunidad médica, así como también a todo el mundo que llega a verla. Algunas personas creen que dentro de ella se encuentran 8 bebés, aunque la realidad es que no es así, aunque tú no lo creas. Pero ahora, si no se trata de una gigantesca fábrica de bebés allí adentro, ¿qué rayos tiene esta mujer dentro del vientre? ¿Por qué es tan grande? Bueno, resulta que esta mujer con vientre de melón en realidad tiene a 3 bebés dentro de ella, y no 5 u 8 como muchos podrían pensar. Sin embargo, sí es cierto que su enorme panza ha alarmado a los doctores, comentando que jamás habían visto algo como esto en toda su vida. Es extraño haber terminado con una barriga tan grande, y aún más extraño que pueda sobresalir así sin caerse. Estas fueron las palabras de la madre cuando se le preguntó por su inmensa barriga, diciendo que en realidad está anonadada de lo mucho que ha crecido, y no tanto porque tiene un pack de 3 bebés allí adentro. Tener trillizos es algo muy extraño ya de por sí. Si tenemos en cuenta que solo nacen 150 conjuntos de trillizos en Reino Unido cada año, estamos hablando de una mujer con una probabilidad bastante rara, pero si sumamos el hecho del tamaño de su panza, el número se reduce a 1. Es decir, ella es súper especial, al igual que los bebés que lleva dentro de sí. Así explicó el doctor en ginecología encargado del nacimiento de los trillizos de María, quien, sumado a todos sus colegas y a todos los seguidores del embarazo, esta mega sorprendente mamá ha asombrado a todo el mundo. Pero, ¿qué le produjo a María tanta fama? Pues, en efecto, su inmensa panza, ya que en realidad, después de subir un collage en el que se muestran las semanas y el crecimiento abismal de su vientre, muchas personas comenzaron a seguirla, así como también a preguntarle el por qué de su inmensa barriga. Me alegró que hayamos tomado estas fotos, porque este collage realmente muestra el crecimiento masivo, así como también todo lo que he tenido que pasar como madre de trillizos. Así es como María describió lo feliz que se sentía de haber tirado aquellas fotografías a la red, que, sin pensarlo, habían cambiado su vida, así como también la de muchas mujeres que, muy posiblemente, pensaban en tener trillizos. Sí, esto definitivamente no es para todos. En su página, María también habló acerca de sus experiencias al tener contracciones de Braxton Hicks, erupciones y dolor en la piel del abdomen. Oh, y claro, sin olvidar el bulto muy fuerte que le impide hacer demasiadas cosas. Pero eso no sorprendió a todos sus seguidores, como los asombrosos datos clínicos de la inmensa barriga entre ellos, que la panza de la mujer pesaba unos 20 kilos en total. Sí, esto está de locos. Desde el gran impacto del aprendizaje, todos quedaron sorprendidos desde que les di la noticia de que ahora son tres bebés, así como también las reacciones de la gente que me comenzaron a seguir. La familia aún no lo cree, mientras que los numerosos escaneos, verificaciones y todos los preparativos y planificaciones para el especial evento que el nacimiento de mis trillizos representa, todo y absolutamente todo me cambió la vida. Así describió María todo este especial momento por el que estaba pasando, que, si bien le sorprendió bastante el interés de las personas por su caso, también le encantó que todos le brindaran un amor y cariño incondicional, un apoyo que ni siquiera sus amigos habían notado, así como también ánimos y fuerza para aquel esperado día. María ya está a punto de dar a luz, y posiblemente cuando conozcan este increíble caso, ya las dos bebitas y el pequeño señorito, que juntos conforman a los trillizos, estarán en casa junto a su mami, papi y hermanito, siendo amados y admirados por todos los seguidores que han acompañado a aquella madre desde el día 1 antes de que ellos nacieran. Bueno, lo único que yo puedo decir es, ¡Wow! ¡Vaya caso! ¿No lo creen? Vamos, ahora quiero que me cuentes qué te pareció este increíble acontecimiento, y si te quedaste tan asombrado como yo después de ver esta inmensa barriga. Yo hasta pensé que se trataban de 8 bebés, su inmenso vientre se parece mucho al de la octomamá, un caso igual de asombroso del que ya hablamos en este canal. Y si te gustaría verlo, te invito a que visites el video, esta mujer pensó que estaba embarazada de gemelos, pero ¡Oh, sorpresa! Ya que es un video que los va a impresionar un montón. Bueno, tal o que iba. Lo que posiblemente dejó boquiabierto a todo el mundo es que en realidad María no estaba embarazada de tantos bebés como se esperaría de una barriga tan grande como esta. Posiblemente aquellos bebés nacieron teniendo 5 años de edad, o quién sabe. Aunque lo único que sí le deseamos es todo el bien del mundo. Ahora sí. ¿Qué tal si pasamos a los comentarios? Estos pertenecen al video. Cosas que verás por primera vez. ¡Hola, Vladimir! Sabemos lo aburridos que pueden ser los días, así que nos esforzamos para llevarles siempre a sus hogares algunos minutos de entretenimiento. ¡Saludos! ¡Hola, Mariana! Muchas gracias por esa referencia. ¡Me encantó! ¡Saludos! ¡Hola, Teresa! ¡Qué bueno que te haya gustado este curioso video! ¡Un fuerte abrazo y saludos para ti! Bueno, esos serán todos por el día de hoy. Ya sabes, déjame un comentario, pregunta o alguna respuesta a las preguntas que yo hago durante los videos y tendrás muchas oportunidades de ser incluido próximamente. Ahora, cuéntame, ¿te gustó tanto como a mí? Si fue así, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poco más. Te invito también a que mires otro de mis geniales y suculentos tops ya que subo videos todos los días. Y ya va, ya va, ya va. Y tú ahí no te vayas, aún comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Esto es De Mentes y... ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!